Hola muchachos, justo estoy terminando de subir la parte 9 del video, ahorita vamos a hacer la 10, que consiste ya en la parte de detalle, de adjuntar documentos, esta parte es interesante, y les puede servir en múltiples cosas, como un servidor de archivos, les va a ayudar bastante en este tema de su carrera o de su vida profesional, lo otro que les quería mencionar, vamos a subir esto, como les indique o les comenté, vamos a hacer un backup previo a esto, le vamos a dar acá importar, no, exportar es, le ponemos en exportar, y aquí le damos continuar, y me baja la plantilla, no, no entiendo por qué me la ha bajado con este nombre, a ver, vamos aquí, vamos a darle a editar, chucu chucu partes, y ahí están los archivos, no, que raro, no entiendo por qué lo guardo con ese nombre, bueno es indiferente, vamos a ponerle con el mismo nombre que lo tenemos aquí en el Visual Studio Code, Docs, y este no, vamos a conviarle, Control C, y aquí le vamos a poner la fecha de hoy, que es, 26, picamos y lo jalamos aquí, y ya lo tenemos ahí, no, cerramos, cerramos, y vamos a mandarlo a GitHub para que ustedes también puedan bajarlo, no, vamos a darle clear, git add, punto, y vamos a darle que dice allí, no importa git, commit, m, y le vamos a dar aquí, la fecha de hoy, 26, 0, 6, de 9, 20, parte 9, sale git push, y ya lo tenemos listo en el repositorio de GitHub, ya, como les dije, comentenme en los comentarios de dónde son, si les está gustando el video, qué les parece, voy muy rápido, muy lento, tengan en cuenta que es un trabajador que se va a presentar esto de aquí, es como si ya estuviéramos trabajando, no es un, no es ningún programa de ejemplo, es algo que se va a trabajar, que se va a usar, ya, comentenme, y no se olviden darle click a la página que les comenté, la de, la página de Undercode, ya, hayan compartido también la parte 3, la parte 2, he compartido también otro tutorial que hice, de cómo generar un diploma, ya, no les hago más esto, marketing sobre esas páginas, vamos a empezar, nos habíamos quedado aquí, ya, en que teníamos el nuevo registro, guardábamos, y ya no me salí mensaje de partes, ahora vamos a hacer el tema de adjuntar documentos, que me ha dicho el usuario final, que quiere que él, las personitas que van a utilizar el sistema, piquen en adjuntar documentos, y adjunten el documento, y le pongan un título a ese documento, bueno, si así lo necesita, hay que realizarlo de esa manera, lo que se me ocurría aquí, es que esto de adjuntar documentos, me llame un model, un model con un textarea, que diga, no sé, descripción o observación, y abajito un input, para seleccionar los archivos, el archivo que quiero subir, ya, lo vamos a hacer que suba uno por uno, para no hacer tanto problema, vamos aquí a nuestro Visual Studio Code, minimizamos todo, vamos a View, un nuevo registro, y nuevo registro, va a tener un modal, que se llama, nuevo archivo, modal, modal, modal archivo, sí, punto php, ya, vamos al trabajo que tengo aquí, ya, miren, es este código de aquí, es modal, pero le vamos a cambiar modal, archivo, ya, esto lo pueden encontrar en la documentación de bootstrap, vamos a bootstrap, bootstrap, no y no, pero bootstrap, modal, aquí está, bajamos un poco, y aquí está el modal, ¿no? aquí una demo, ya, aquí está, y tiene más opciones, ¿no? otro demo más grande, ya, y vendría a ser lo mismo, ¿no? minimizamos esta parte, ya tenemos modal archivo, le ponemos aquí como título modal archivo, el formulario, no, no vamos a utilizar un formulario aquí, todo lo vamos a validar desde los botones, este es el botón para cerrar, y este es el botón para agregar, vamos a ponerle aquí, y es de tipo, sadmin, no, no, mation, value, no, tampoco esto, vamos a ponerle un id solamente, es imbtn, agregar, agregar file, vamos a ponerlo, y encerrar, ¿no? luego tenemos aquí el form control, ya, el form group, digo, form group, una observación como les comenté, con un textarea, y aquí está el file, que se llame, ¿cómo se le ponemos aquí? part, detalle, doc, así, part, detalle, doc, part, detalle, doc. ahora, este modal archivo, tenemos que llamarlo a nuestra ventana principal, ya, vamos aquí, y donde lo llamamos aquí al final, hay que llamarlo, vamos aquí a seleccionar esto, y necesitamos colocarle el mismo nombre, ¿no? para llamarlo esto, está, y se llama modal archivo, ya está, hay que verificar cómo se llama el botoncito de juntar documento, creo que no tiene nombre, no tiene nombre, le vamos a poner id, no está aquí, es acá arriba, id, 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 vtn-at, así que se llama vtn-at, Vamos a nuestro archivo JS Minimizamos esto Minimizamos esto Y se llama btnR Vamos a copiar esto, así está el cual Esto vamos a quitarlo Penerlo aquí btnR Ya no me deja Vamos aquí Y vamos a ver si todo está correcto Console.log Vamos a ponerle a ver si llama O está haciendo algo este botón Vamos aquí y está en add Ahora, ¿cómo llamamos al Al model? Al model lo llamamos de la siguiente Y pegamos aquí Que diga model ¿Cómo le pusimos? Model archivo .show High es para ocultarlo Vamos a ver si todo está bien o algo hemos hecho mal A juntar documento Y ahí está, pero se ve más feo Vamos a verificar Seleccionar y ahí está el archivo Vamos aquí Y vemos que ha pasado Vamos a ver que ha pasado Cerrar A ver Como le copio del otro lado El form está horrible Vamos aquí Archivo Model dialog Este panel Vamos a quitarlo Model Model Vamos a quitar esto Este control label No va No va No control label Si hay dentro de Boostrap Btnl Están correctos Vamos a quitar esto Requeride Y el placeholder No nos sirve Este tampoco Vamos a habilitarlo como JS Y aquí vamos a ponerle Par Detalle Desc Ahorita tenemos la tabla En maicicol Ya Primero vamos a ver Por qué está feo esto Ah, el problema es en seleccionar archivo A ver Dónde está Seleccionar archivos Ah, ya Esto creo que está errado Vamos a ver aquí Ahora sí Seleccionar archivos Pero esto sale muy corrido ¿No? Vamos a ver en la documentación A ver Este botoncito Es que tenemos que copiar Para cerrar Esto Aquí, a ver F5 F5 aquí Y adjuntar Pero este de aquí No me convence Vamos a revisar un toque En la plantilla Eso está aquí Templates Está Templates subidos Codebase Codebase HTML Index Vamos a buscar el index Aquí está Le preview Y busquemos El for Aquí está For 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 Elements Y busquemos Uno que tenga Aquí está Inspeccionar Y vemos Que CSS Tiene Tipo No tiene ningún tipo Label For Example Plug Import Import Vamos a copiar A ver Que pase Ah Tiene un for Group Row Vamos a poner Ese row Aquí También A ver Cerramos Esto de aquí Y esto Le damos Así A ver Este se ve Mejor Que este Ya Ya listo Muchachos Le hice unos Pequeños cambios Aquí Este Model title Lo subí arriba Y este botón De close Porque estaba Causándome Problemas Y bueno Le di Un formato Del template Ya Aquí estos dos Cambios Nada más Y tenemos El botón Agregar File Este también Que programa Lo dino Es acá Vamos a copiar Esto Y vamos a poner Ese nombre De btn Agregar File Control X Pegar Y aquí Hay que ponerle Moda Gire Porque después De que agrega Tiene que ocultarse Vamos a ver Si pasa eso Juntar Agregar Y se cerró Juntar Agregar Y se cerró Ahora vamos A la parte De mysql Y en mysql Vamos a crear Una nueva tabla Que se llame Vamos a poner Tm Igual Detalle Parte Partes Ya Saber que es La tabla Detalle Es que esta es Nuestra cabecera Y esta es Nuestra detalle Vamos a ponerle Part Detalle ID Ya Part Detalle Con la D Y este que sería Nuestro campo Autonomérico Continuar Y aquí Tiene que ir amarrado Nuestra tabla Parte Que es nuestra Cabecera El ID Que también es un entero Pero no es Este Primary Aquí Y aquí Hay que colocarle Como se llama Que le pusimos Observación Para observación A ver Donde está Aquí Part Detalle Descripción Observación Vamos a poner Observación OBS OBS Aquí OBS Y aquí OBS Control C Vamos aquí Y donde está Al MySQL Aquí Part Detalle OS Y aquí Part Detalle File Le puse Este es de tipo Varchar Que sea También De 255 Y el archivo Vamos a guardar La ruta No vamos a guardar El archivo Una base Data Porque es Una desgracia Hacer eso Vamos a ponerle También 255 Vamos a agregar Una columna más Dos columnas más La fecha Fetch Crea Date Y estado Y estado No le ponemos Usuario Porque usuario Ya viene De la De su Tabla Cabecera Vamos a Detalle Partes Todo bien Vamos a poner Todo fijamiento Les dije UTF 8 Spanish ¿Dónde estás? Spanish Spanish Aquí está Spanish Ya está Tenemos para ID Que es el ID De esa tabla La otra Que une La tabla Cabecera De parte ID Y la parte OBS Que es Texto Y el File También Que es Texto Y el Fetch Creo No Vamos a Guardar Y si no hay Problema Ya lo guardo No Vamos a Insertar No Vamos a Ver aquí Esto Vamos a Seleccionar Todo Y vamos A Borrar Si Ya está Vacío No está La parte Vamos a Crear Uno Ya Ya tenemos Uno Entonces Vamos aquí A juntar Documento Y esto Vamos a Crear Ahora El Modelo Vamos aquí Ya Cerramos Esto Por un Momento Ya no Lo vamos a Utilizar Vamos a Trabajar Desde el Controlador Y el Modelo Vamos a Modelo Cerramos Esto Y vamos a Crear Un nuevo Archivo Que sea Vamos a Trabajarlo Dentro Del mismo Part Como es Del detalle Vamos a Trabajarlo Aquí Mismo Vamos aquí Y aquí Y obviamente Hay un Insert Partes Detalle Que necesita El Part ID Part Part Detalle Le pusimos Part OBS Y Part File Part OBS Y Part File Detalle No Detalle Part Detalle Part Detalle Y el ID Principal Esto Nos Tiene Que Hacer Esto Ya No Lo Hace Solamente Va A Ser Uno Y Aquí Viene La Parte Que Es Para Copiar Vamos A copiar Una Función Que Tengo Aquí Que Se Llama App File Ya No Se Llama Predoc Se Llama Part File Y Todos Los Archivos Vamos A copiar Dentro De La Carpeta Public Ya Vamos A Crear Una Carpeta Que Se Llame Que Se Llame Como Le Podríamos Poner No 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 Está Dentro El Abismo A ver Si Vamos a Ponerle Files Que le podemos Poner A ver Vamos a Ponerle CRC Todo Se Va A Guardar En CRC Ya Va A Generar Un Número Aleatorio Le Va A Poner Un Número Aleatorio El Archivo Y Lo Va Copiar Dentro De CRC New Name Y El Destino Vamos A Utilizar Esto Ahora Insert Into Partes Detalle Vamos Aquí Insert Into Partes Como Le Puse Detalle Partes Creo Detalle Partes Detalle Partes Y Tiene La Estructura Del Detalle Partes Tiene Part ID Necesitamos Para ID Un Nuno Al Comienzo Que Es La Llega Principal Luego Viene Part OBS Part File La Fecha De Creación Y El Estado Esto Si Lo Guardamos Con Estado 1 A Ver Si Vamos A Probar De Otras Maneras Vamos Aquí Y Vamos A Amarrarlo Al 24 24 Vamos Aquí 24 Aquí Este Y Aquí También El Nombre Del Archivo Vamos A Ponerle Este Y Vamos A Ver Si No Tiene Problemas Y No Hay Problema Ya Entonces Esto Ya está Lo Lo Digo Que Nos Falta Agregar Es El Archivo Para Hacer Guardar El Archivo Debajo De Z Van A Agregar Esto Ya Yo Requiero Partes De Partes Aquí Vamos A Part X Y El Archivo Que Tiene Que Estar Vacío Cuando Sea Un Insert Part File Y Este Va A Llamar A La Función Un La File Que Tenemos Aquí Es Este Part X Y Aquí Le Mandamos Un Post Vacío En Caso No Haya En Este Caso Era Para Una Imagen Pero Aquí Es File O Imagen Y Hasta Ahí Sería Todo En La Parte De Nuestro Modelo Para El Insert Part Detail Ahora Vamos A Controlador Partes Y Vamos A Ponerle Aquí Insert Detail Insert Detail Para Saber Para Saber Que Es Detail Llamamos A Insert Part Detail Pegamos Aquí Esto No Me Va Devolver Nada Vamos Aquí A Ponerle Part ID Que Que Más Teníamos Para OBS Y Part Define A ver Y Vamos Aquí A Part File Esto Esto No Nos Devuelve Nada Ya Y Tenemos Para ID Para OBS Y Para File Ahora Vamos A Nuestra Vista Aquí Model Registro Tenemos Mod Add Que Lo único Que Hace Es Mostrar El Model Del Archivo Y Aquí Debajo Ya Cuando Ya Tenemos Todo Hay Que Mandárselo Hacia Hacia El Controlador Hacemos Lo mismo Que Arriba Mandándole Lo Mismo Donde Está Con Este Post Ya Pero Cambiamos Las rutas Controlador Partes No se Llama Date Se Llama Insert Detalle ¿Dónde Está? Aquí Está Insert Detalle Y Por Aquí Por Aquí Le Ponemos Part ID Que Lo Necesitamos Y Aquí Necesitamos Par De Asunt Y Aquí Y Aquí Par De OBS Creo Que Le Puse Vamos A Ver Si OBS En el Modelo Le Hemos Puesto OBS También Ah No Solamente Va OBS Para ID Para ID Aquí Para OBS Para OBS Y Aquí Para File Par File Y Aquí También Como Par File Y Si Esto Mesa de Parte Se Registró Correctamente Y Escondemos El Modal Archivo A ver Crucemos Los Dedos Y Esperemos Que Todo Esto Haya Salido Bien Al Inicio Nada Más Ejecutamos Ejecutamos Ponemos Aquí Cualquier Cosa Juntar Documentos En el Test Seleccionado Archivo Vamos a Ponerle La Captura Y Le Vamos a Agregar Nos Salió Un Error Que Dice Legal Invocation En el Error Dice Nuevo Registro En la Línea 41 Vamos a Ver Que Hay En la Línea 41 Y Está Aquí Dice Que Algo Está Mal Algo Estamos Llamando Mal Ah Claro No hemos Declarado Nada De Los Parámetros Para ID Necesita Aquí Diría Par OBS Le hemos puesto El mismo Nombre Y a Este Le hemos puesto File También File Regresamos A ver Si Con esto Se arregla Control F5 Un L3 Test Test Asuntar Documento Aquí Un test Seleccionar Y este Lo Y agregar Dice Que se Agregó Pero Vamos A ver Si es Cierto No Pasó Nada Vamos A ver Si en la Carpetita Se registró Aquí En CRC No Ya Vamos A verificar Ahorita Que pasó Ya Bueno En Partes Aquí Está Todo Bien Porque Le Pasó Los Tres Parámetros Pero El Error Está Aquí No Solamente Estoy Pasando Uso ID Ya Aquí Estaba Mal Pegamos Aquí Y Control C Aquí La Segunda Parte Dos Y El Tercero Que Es Parfait No Entonces Control V Creo que Esta Ahí estaría Vamos A probar Una vez Más A ver Aquí Aquí Juntar Aquí Este Aquí Y agregar Y nos Sale El error Dice Parfait En Partes 41 No la Encuentra Modelo Y en El 45 Vamos A ver 41 Aquí Parfait Y el 45 No la Encuentra Hola muchachos Esto Ya lo Corregí Solo tomar en Cuenta De que Ha pasado Ya un Día Pero Dejé Pausar El Video Porque No me Salía Pero Ahorita Les explico Que es Lo que Hice Ya Primero Les muestro La Funcionabilidad Ya Vamos A actualizar Esto Es Adjuntar Documento Coloco Una Observación Selecciono El Archivo Y por Ejuntar De Consulta Y le Digo Agregar Y Automáticamente Eso Ya me Agregó Pero No me Está saliendo El Mensajito Creo A ver A ver Vamos Aquí Aquí Ah es Que no Le puse El Mensajito Se Registró Correctamente Vamos A colocar Eso Aquí Y Se Lo Ponemos Aquí Ya Está Vamos A hacer Una Prueba Más Adjuntar Documento Observación Seleccionar El Archivo Consulta Y agregar Hay que Actualizar Selecciono Asunto Descripción Adjuntar Documentos Esto Agregar Y Ahí está Se registró Correctamente El Único Cambio Que He 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 Hablando Aquí Crc Ven El Último Debería Ser Este Que He Cogido Ya Lo Voy A Borrar Para Que No Sobrecargue Mucho El GitHub El Cambio Que He 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 En el Archivo Todo Lo Puesto Todo Dentro De Un Formulario Y Lo He 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 Este Y Y Este Y Aquí Solamente Cambio De 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 Agregar A Ya De no un id, sino un admin, ya, un admin, que llame aquí a guardar y editar, ya, el mismo paso que hicimos en registrar, muy similar, pero ahora con detalle form, no, guardar y editar, detalle form, y aquí también guardar y editar, y guarda todo eso, y aquí pongo para que se oculte el modal, y que resete el formulario detalle form, solo eso, he cambiado y no me ha cambiado nada más en la parte de modelo, el modelo sigue tal cual, y en la parte de controlador también sigue tal cual, ya, y con esto ya podríamos ir agregando múltiples archivos a nuestro, a nuestro sistema, luego en el próximo video vamos a ver que listar aquí en esta, en esta grilla, todos los documentos que se van agregando para que el usuario final pueda eliminarlo si es que se equivocó en alguno, ya, porque me dijeron que no coloque editar, si se equivocó uno que lo borre nada más, que no lo edite, que lo borre y que agregue nuevamente el que necesita, no, y hasta ahí dejaríamos el video, espero que les haya gustado, no se olviden suscribirse y dejar su like, muchas gracias, hasta luego.